Muy buenos días a todos, mis queridos legendarios, me llamo Jebel, y hoy volvemos a The Elder Scrolls Legends con Heroes of the Skyrim, ya aquí entre nosotros. Primero de todo, deciros que el contenido del canal va a dedicarse, no totalmente, o no espero que sea totalmente, pero muy particularmente a The Elder Scrolls Legends, que ya sabéis que es el juego principal del canal, pero que con la expansión tendremos un montón de contenido que traer y espero poder traeros como mínimo dos vídeos por día, eso es tirarme muy a la piscina que quizá no tenga agua dado mi escaso tiempo, pero trataré de que sea así porque realmente tengo muchísimas ganas de jugar, ya todos lo sabéis, y estoy además con el hecho este que durante los seis últimos días no he podido grabar absolutamente nada por muchos motivos, entre ellos una aparición estelar de errores técnicos de Telefónica que no se han dignado en arreglar hasta hace, bueno, hace ya 24 horas y que me ha permitido volver a grabar. ¿Cómo vamos a desarrollar el contenido de Heroes de Skyrim? Este contenido que tengo tantas ganas de echarle el guante y de ir sacando, bueno, mazos y diferente contenido relacionado con esto. Primero de todo, lo que os tengo que decir es que lo primero que vamos a hacer va a ser desempaquetar unos cuantos sobres, que tengo un total de 74, así que estaremos un rato, pero quiero compartir esta experiencia con vosotros. He estado hablando si hacerlo fuera de cámara porque no sé si este tipo de contenido os gustará, la verdad es que no suelo yo traer openings packs al canal, pero es que literalmente es la... ahora mismo estáis viendo mis primeros pasos en Enoes de Skyrim, no he hecho absolutamente nada. La verdad es que Ninja... que Bethesda me pegó una puñada a Ninja ayer al sacarlo ayer por la tarde cuando yo trabajaba, esperaba que lo sacaran al 29, había anunciado que en Europa lo sacaran al 29 también y lo sacaron al 28 por la tarde y yo estaba trabajando y no pude, entonces cuando llegué por la noche para empezar a jugar y querer jugar como un loco, los servidores iban fatal y pensé, ¿sabes qué? Déjalo, graba al 29 como tenías previsto y a partir de aquí que empiece la aventura de Heroes de Skyrim. Así que así lo he hecho. Y voy a compartir con vosotros todos estos primeros pasos que voy a dar con la expansión, incluido la abertura de estos 74 sobres. Ahora os explicaré por qué tengo tantos. Y bueno, quiero compartir con vosotros, al menos que veáis, no sé si os gustará o no, qué cartas son las con las que cuento y con las que vamos a ir empezando a sacar los mazos adelante. Bien, os voy a plantear, sin embargo, un par de primeros consejos que muchos de vosotros me habéis pedido antes de empezar con el opening pack. Primero de todo, Heroes de Skyrim es una expansión que incluye un montonazo de cartas, ¿de acuerdo? 150. Y que incluye cosas muy interesantes como, por ejemplo, estos decks temáticos de aquí, que son decks que os ofrecen la posibilidad de sacar, vamos a coger, por ejemplo, el de Aela, una legendaria de la expansión garantizada, varias épicas y un conjunto de cartas interesantes mezcladas entre, como veis, las cartas propias de la expansión de Skyrim, que tenemos, por ejemplo, el cangrejo de barro rompe tobillos, con el set normal, cual muchos me habéis preguntado si vale o no la pena comprar estos decks. Bien, mi respuesta es que depende del punto en el que estéis de la colección. Si sois jugadores relativamente nuevos, con poca colección del set 1, os vale mucho la pena haceros con estos mazos. ¿Por qué? Porque os garantiza tener cartas para completar vuestro set 1, ya que cada uno de ellos os da cartas del set 1, y además os darán cartas de Skyrim garantizadas. ¿Para el resto de jugadores os vale la pena crear estos dos mazos? Yo creo que no. Para aquellos de vosotros que tengáis el set 1 casi completo, yo creo que os vale la pena, sí, coger uno o dos de estas barajas como mucho. Aquellas que os gusten más los colores que las forman para conseguir a las legendarias concretas o épicas concretas de la expansión que os interesen, como podrían ser, por ejemplo, en el caso de elegir el de Parto Urnax, si os gusta mucho el arquero, poder conseguir cartas como el Partizano de Cama Sombría, que es bastante interesante, el Gambito de la Arquera, sí, el Gambito de la Arquera, y, bueno, Absorción de Vitalidad. Todas estas cartas las conseguirás rápidamente con estos decks. ¿Pero por qué os recomiendo solo entonces coger solo uno o dos de estos decks? Porque realmente, a base de farmear, si ya tenéis el set 1 completo, os vale más la pena ir comprando sobres de Skyrim todo el rato con lo que generéis jugando, y claro, os van a seguir muchas cartas repetidas, os van a seguir muchas cartas que también están en estos decks. Entonces, si cogéis un par de decks para ir fortaleciendo los mazos iniciales que tengáis de vuestra clase o dos clases preferidas, como os digo, si os gusta el arquero o el de Parto Urnax, si os gusta el de Brujo o el de Alduin, el que sea, de estos cinco mazos, entonces, a base de farmear con estos mazos creados ya iréis sacando todas las cartas y no tendréis esa frustración de, por ejemplo, compraros, gastaros dinero en los cinco mazos y que luego al comprar sobres os salgan muchas cartas repetidas de los sobres. Por eso mi recomendación es, coged uno o dos mazos en función de lo que os guste, de los tipos de cartas que os gusten, conseguid estas cartas inicialmente y a partir de aquí farmead con ellos para ir completando la colección de Skyrim, en este caso los que ya tengáis el set 1 casi completo. Con los demás sí que os vale la pena por el hecho de que os dan cartas del set 1 y del set 2 y tenéis menos riesgo de repetir si tenéis que ir combinando los sets. Otra cosa, uno de estos cinco decks ya os los dan de inicio, os los dan si os pasáis, no sé si os pasáis el capítulo 8 de historia o de la historia inicial o si llegáis al nivel 8, algo por estilo. Por eso que ya es de vosotros que seáis jugadores nuevos, id primero de todo, como siempre os recomiendo por la historia, id primero de todo, conseguir este deck para ver cuál es, porque puede ser que después ya nos intersegue por los demás o simplemente así os ahorráis, digamos, comprar un deck que quizá después se os repita, id primero a conseguir ese deck. En mi caso, como no podía ser de otra manera, me ha tocado el de, como ya tengo toda la historia pasada y digamos ya todos los eventos pasados yo, me han regalado ya inicialmente el de Brujo, el de Alduin. Así que estoy muy muy contento, ya sabéis que Brujo es mi clase preferida y como no, el primer mazo con el que vamos a empezar porque es el que dispongo en una nueva sección será este. ¿Por qué? Porque a partir de ahora la sección de mazos baratos se va a congelar. Digo congelar porque no va a desaparecer del canal, solo que momentáneamente la vamos a sustituir por otra sección mientras me planteo cómo hacer la sección de mazos baratos. Porque primero tengo que conocer bien el meta y tengo que ver cuán impacta realmente héroes de Skyrim que tiene pinta que será un impacto muy bestia en el metagame y en la forma de jugar para después crear los mazos baratos con garantías. Pero mientras tanto sustituiremos la sección de mazos baratos por la sección de cómo conseguir que los mazos iniciales se conviertan en mazos competitivos. Y es que vamos a ir punto a punto, aunque sea a nivel teórico, viendo cada uno de estos mazos en esta sección y os voy a dar consejos y os voy a mostrar cómo desde mi punto de vista, no quiero decir que sea el mejor podéis hacer para convertir estos mazos en mazos competitivos para competir en Rankeds con buenas condiciones. Así que, estos son los planes. Empezaremos con un opening pack, seguramente después nos iremos ya directamente... ¡Uy! No he bloqueado. Iremos directamente... Ah, por la sección esta con el tema del brujo, quizás simplemente hago unas partidas antes de traer los upgrades. Y después seguiremos con secciones normales. Os traeré los mazos más competitivos que encuentre, os traeré yo mazos de creación propia que tengo muchísimas ganas de sacar contenido nuevo en ese aspecto. Y poco a poco iremos desarrollando contenido de Heroes Skyrim. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, cualquier sugerencia, incluso cualquier consejo que me queráis dar, me lo dais sin ningún problema en los comentarios porque aquí empezamos todos de nuevo. Así que, ¡vamos, Alea! Bien, sonó el bendito teléfono. Bueno, disculpadme por eso, tenía que haber tirado el cable. Pero, bueno, me parece una solución demasiado drástica. Así que, vamos a leer con el opening pack. Espero que os guste este tipo de contenido, no sé si es así. Pero, en cualquier caso, me apetece compartir estos primeros momentos de descubrimiento porque para mí también es algo nuevo. Aquí nos podremos aconsejar entre todos porque, realmente, todos iremos descubriendo cómo ir desarrollando la expansión Heroes Skyrim, cómo ir implementándola, cómo conseguir mazos con ellos. Y, en ese sentido, vamos a ayudarnos entre todos a sacarlo. Y, bueno, voy ahora yo a compartir con vosotros este opening pack. ¿Por qué tengo tantos sobres? Bien, por dos motivos. Uno, hay un pack que está muy bien, que es un pack de inicio, que yo os recomiendo que lo compréis. Creo que os sale a 7 euros. No sé cuánto saldría en dólares. Pero que está muy bien. Es un pack de inicio que os garantiza varias cartas y legendarias incluidas. Por eso yo tengo aquí el marco dorado de que van a salir legendarias. Es un pack de inicio que está muy, muy bien. También, si podéis económicamente haceros el gasto, yo os lo recomiendo porque, realmente, creo que valdrá la pena. Y el resto de sobres que tengo, este montonazo de sobres, se deben a la donación de, en este caso, mi querida pareja, que ha decidido, pese a que detesta profundamente todo lo que es el entorno, bueno, no es que lo deteste, pero no le gusta mucho el tema de que a mí me guste tanto jugar a los juegos, en este caso en los juegos de cartas, pero ha decidido que, como es algo importante para mí, pues hacerme este presente que sabía que me haría mucha ilusión. Yo, igualmente, pensaba comprar sobres porque, claro, tengo que traeros contenido para el canal y tengo que hacerlo relativamente rápido. Y pensaba comprar, pero no pensaba comprar los 60 pedazos de sobres que aquí mi pareja ha decidido regalarme. Así que, el contenido que venga a partir de ahora de héroes de Skyrim con sobres nuevos lo podéis agradecer a mi querida pareja, que será la principal benefactora de que ahora puede traeros ya casi directamente contenido con algunos mazas interesantes, por el hecho de que ya contaré con bastantes cartas del set inicial. Sin más dilución, empezamos con las cartas. Vamos allá. Buah, qué fuerte suena, ¿no? Estoy muy emocionado, ¿eh? Vale, primero en la frente. Primera ya tenemos carta mixta de mago herrero. Acometida del mago herrero. Acción. Robo una acción, un objeto y una criatura al azar. Robo una acción, un objeto y una criatura al azar. Interesante porque te llena la mano con tres cartas, pero por cuatro estás consiguiendo... A ver, es muy interesante, estás consiguiendo tres cartas, pero es un turno muerto a no ser que juegues control. Pero es interesante, por ejemplo, para un Merrick puede funcionar excelentemente. Un Merrick que puede bascular dentro del control. Una carta muy interesante. Vamos a ir lentos, ya os aviso porque voy a ir leyendo cada carta. Herodito de la conjuración. Por seis, una. Uno, dos, guardia rojo. Invocación, invoca una tronac de las carchas cinco cinco con guardia. Bueno, o sea que en realidad es una seis, siete encubierta. Muy buenos números, amigo. Solo que en dos cuerpos. Muy interesante y también para el mazo de Merrick, perfecto. Vale, parece que estamos destinados a sacar Merrick. Épica en la cara de primeras, perfecto. Embajada de Thalmor, apoyo. Activo, tus altos elfos cuestan un punto menos. Las acciones no pueden infligirte daño. Uf. Qué bestia, ¿no? ¿Cómo que las acciones no pueden infligirte daño solo al avatar? O los criaturas también, supongo que al avatar, ¿no? Tus altos elfos cuestan uno menos. Bien, para un mazo temático puede estar bastante bien. Porque hasta ahora solo tenemos básicamente orcos y goblins de mazos temáticos de razas. Sacerdote de los ocho. Imperial, por dos, una, dos, uno. Al invocar, robas una carta si tienes otras dos criaturas. Bueno, para mazo de piezas tiene pinta. Paralizar, acción, encadena de criatura enemiga. Más acciones de coste cero para lucrarnos con mazos de Miracles. Así que, bien recibida. Aunque, como tal, me parece una carta un poco mediocre. Más allá de... Aunque el efecto es bueno. Encadenar por cero está muy bien. Si no la combinas con... Con, por ejemplo, el mercado. La carta del mercado que cuando tienes acciones de cero haces un punto de daño y robas uno de salud. No acaba de encajar bien. O con otras mecánicas de hechizos. Atalaya del acantilado, nórdico. Por tres, una, dos, cuatro. Cuando invoques un dragón, Atalaya del acantilado tiene más uno, más uno. Tercera copia. Porque al tener el mazo de Alduin creo que ya te dan dos de estas. Siguiente. Vamos allá. Crédito de Cain, por dos, una, dos, uno. Profecía, invocación otorga, más cero, más dos a una criatura. Interesante, aunque por números no cumple. Realmente es como si fueran una, dos, tres. Y su profecía lo hace... Bastante divertido. Al final pondremos unas conclusiones de cómo auguro que va a ser este futuro de Eros de Skyrim y cómo va a evolucionar un poco el meta. Pero serán en primeras impresiones. Aventurero sobrecargado. Tercera copia también. Por uno, una, dos, tres. Encadenar un aventurero sobrecargado después de que ataque. No me parece una gran carta por números. Es perfecta. Pero el hecho de que se encadene sin nuevas silencias. Rompescudos. Por dos es un objeto. Da más dos, más dos. Invocación. Una criatura enemiga pierde guardia. Interesante porque ya te está pagando... O sea, ya por coste estás dándote lo que pagas por él. Te está dando más dos, más dos por dos. Y que pierda en guardia te puede servir para mazo agresivo. Así que... ¡Legendario en la boca! Dragón esqueleto. Por ocho, una, cinco, cinco con guardia. Dragón esqueleto. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Porque encima tengo el mazo de Alduin. Así que lo puedo meter de cabeza. ¡Oh, qué bien! Por ocho, una, cinco, cinco con guardia. Invocación. Otorgas más dos, más dos a todas las criaturas de tu pila de escartes. Ya hablamos de esta carta. Último lento. Roba otra criatura al azar de tu pila de escartes. Me parece... Pobre en números, pero buenísima en efecto. Y para mazo temático de dragones, y tengo al mazo de inicio de Alduin, con lo cual podemos sacar algo interesante, va a ser genial. ¡Qué buena primera legendaria! En serio, estoy muy contento. Disculpad si parezco más tonto de la habitual. Es que estoy realmente muy contento y muy emocionado por poder traer contenido nuevo a este juegazo. Menor de Inscutable. Por 4143. Invocación. Roba una carta si tienes otras dos criaturas verdes. No cumple por números. Y tener otras dos criaturas implica que más o menos el mazo tiene que ser agresivo. Y es un Falmer. O sea, si fuera un Goblin sería la leche, porque más tralla para el mazo Goblins. No sé, no lo acabo de ver tanto potencial. Muere de palabras. Por 1, una 0-4 con guardia. Invocación. Mejora un grito de tu mano. Bien, compro porque 4 de vida no son nada desdañables. Si estás pagando 1, igual se tiene que gastar un relámpago para pasar. Muy bien. Vamos ya. En general, me parece que las cartas de héroes de Skyrim están un poco desbalanceadas. No todas ellas. En el sentido numérico. Ahora te encuentras cartas que por 4 te dan 4-4 más un efecto bestia. Muchas veces dragones. Y eso va un poco contra natura con lo que era hasta ahora juego. O sea, numéricamente las cartas de héroes de Skyrim son bastante fuertes a mayoría. Vanguardia, capa de tormenta. Por 2-1-1, nórdico. Carga. Último aliento. Pon un batallón de capa de tormenta 5-5 en tu mano. Pero mazo agresivo pinta bien. Sobre todo por el hecho de poder ponerte el batallón después. Matón del calor de la vela. Por 4-1-2-5 con carga y guardia. Parece que vamos a hacer mazo de nórdicos, amigos. Direccionista de Invernalia. Elfo oscuro. Por 5-1-3-3. Invocación. Otra criatura desaparece y vuelve al final del turno. Esto va a estar genial. Porque lo que te permite es los ma... Por ejemplo. Las cartas que tienen un efecto justo de invocarse. Lo hacen solo una vez cuando se invocan. Pero yo entiendo que si con esta criatura haces desaparecer y haces que aparezca al final del turno. Vuelves a hacer. Es como si lo volvieras a invocar. Y por tanto tienes que poder volver a desplegar su efecto de invocación. Si por ejemplo lo haces sobre ilusionista. Ilusionista otra vez haría este efecto. O sea, si hubiera otro ilusionista. Yo entiendo eso. Si es así, es una carta bastante fuerte. Si no, es bastante pobre por números. Dragón de alas ágiles. Por hecho un 5-5 con carga. Una carta prohibitivamente cara. Pero que si no tienes Tazcat. En el caso del verde como finisher. Te puede servir. Pero realmente yo no la veo muy fuerte. Por 5 tienes una 4-4. En verde. Y funciona mejor. Pero es un dragón. Fuera del dragón. Acción. Inflique 3 puntos de daño a una criatura. Y 3 de daño extra por cada dragón aliado. Más mecánicas de dragón. Tienes un cristal de curación. Por 4 da más 0 más 4. Invocación obtienes 4 puntos de salud. No me convencen demasiado. De las primeras que no me convencen las que me han tocado. Dragón cuna celeste. Por 6-7-3. Súper agresivo. Invocación. Ataca a una criatura enemiga. O sea que ya lo tienes que reventar contra algo. De entrada. No sé. Por números es mediocre. Y eso puede ser un arma de doble filo. Si te obliga a atacar a una criatura. Aunque tú puedes elegirla. Es que tiene muy poco poder. Pero bueno. Para intercambiar un momento dado. Otra copia de amenazador. Gigante valeroso. Por 5-6-4. Simplemente una carta vanilla. Siendo común está muy bien. Porque la podéis sacar fácilmente. Y es una carta que cumple bien por números. Si lo necesitáis para completar. Artesana del Imperio Oriental. Claro, tema sugerente, ¿no? Por 3-1-2-4. Cuando invoques a otra criatura. Con 5 de salud o más. Obtienes 1 más 1 y guardia. Bien para mazos de control. Y tengo toda la intención de hacer un brujo control de primeras. Así que. Llamo de cristal de curación. Segunda copia. Encantador de velo brumoso. Por 4-1-2-2 con custodia. Invocación. Más 2. Más 0. Si tienes otra criatura con custodia. Aún con este más 2. Es una 4-2. Así que no cumple. Aún con la custodia. No me convence demasiado esta carta. Veremos. Azote a la aguja de cart. Dragón. Por 5-1-4-4. Invocación. Otorgan menos 1. Menos 0. Todas las demás criaturas enemigas de esta calle. Esto en arquero sería la hostia. Bueno, perdón. Esto en arquero sería genial. Y es una carta buenísima ya de por sí. Porque el efecto... Vale. Pero al no tener muchas mecánicas de herida en color dorado. Pierde un poco de folle. Aún así es una carta magnífica. Guardián reverenciado. Otro dragón dorado. Madre mía. La que se viene de mazo de dragones de primeras con brujo. Por 4-1-4-4 con guardia. Atalaya del bosque. Por 3-1-3-4. Cuando invoques un dragón obtienes 4 de salud. Monje dragón. Me están sugeriendo con este sobre que hagamos un monje dragón. Eso parece. Épica. Segunda embajada de Thalmor. Parece que las épicas van a ser siempre esta o qué. Tus altos elfos cuestan 1 o menos. Las acciones no pueden infligirte daño. Bien. Me parece interesante pero... Ya tengo una. Constructor de límite sombrío. Por 1-1-0-1. Profecía guardia. Invocación obtienes 2 de salud. Y rompe escudos. Ya la tenemos. Encantador. No me parece muy interesante. Mentor barba gris. Por 4-1-2-2. Que al invocar robos un grito al azar de tu mazo. Esto sí es interesante para mecánica de gritos que parece que estará bastante fuerte. Maestro espadero. Por 3-1-2-3. Dalsin. Eres tú. Al principio de tu turno otorga más 1 o más 1 todos los objetos de tu mazo. Al principio de tu turno otorga más 1 o más 1 todos los objetos de tu mazo. ¿Se va a repetir cada turno? ¿Volverán los mazos de objetos? ¿Del principio de mago guerrero? Porque ahora prácticamente no se ven. Pues parece que quieren potenciar la mecánica de objetos y yo me sumo a ello. Es interesante que haya esta mecánica. Vanguardia capa de la tormenta. Ya tenemos. 3 copias de rompe escudos. Y Clary de Ken ya teníamos uno. Sigamos. Armadura del dragón. Por 4-1-2-2-2. Con... Al invocarse. Más 2-2-2 si tienes un dragón en tu peda de descartes. En realidad te está dando más 4-4 si hay un dragón en descartes. Básicamente para mazos control. No está mal. Reconstructor ya lo tenemos. Vanguardia. Tenemos un montón de copias ya. Bien, épica. Maestro de las sombras. Falmer. Por 3-1-3-3. Invocación. Otorga cobertura a una criatura aliada. No puede ser objetivo de acciones enemigas hasta tu próximo turno. Para proteger está muy bien. A ver si podemos hacer algo un poco temático con los Falmer. Desgarro del alma. Por 2. Es nuestro primer grito. Bien. Roba una criatura de tu pila de descartes. Genial. Es que todo invita a que hagamos un brujo de control. Os lo digo en serio. Vamos. Es lo primero que vamos a hacer de cabeza. Disfrase de la embajada. Más 1. Bueno. Es un objeto. Más 0. Más 1 invocación. Roba una carta. Alportador obtiene cobertura hasta que ataque. Motor de robo de cartas. Ya tenemos mucho en verde. Atalaia los cuchillas. Por 3-1-3-3. Cuando invoques un dragón robas una carta. Interesantísimo para mazos de dragón de arquero. O de cruzado. Verdadero inescrutable. Más Falmer. Ya hemos hablado de este Falmer. Dragón de alhalada. Por 6-1-6-4. Muy... Bueno. No agresiva realmente. Te está dando menos de lo que da. Pero al invocarse en cadenas de una criatura enemiga. No está mal. O sea. Sacar un encadenar. Con un cuerpo fuerte. Es la primera vez que lo hacen. O sea. Hasta ahora los encadenar. Siempre con cuerpos débiles. Este cuerpo no está mal. Aunque es vulnerable al relámpago. Patrulla del halcón de nieves. Por cierto. Muchas de estas cartas. Yo ya me las he spoileado. Simplemente. Os lo describo. Primero para yo recordármelo. Porque aún no estoy. De todo familiarizado. Y también para que. Bueno. Para que me comentéis. A ver si hay alguna que os llame la atención también. Por 5-1-3-5. Con guardia. Invocación. Más 1-1. Si tienes otra criatura aliada. Con guardia. Quieren potenciar mucho el tema de las guardias. Que se convierte en una mecánica de. De que se pueden hacer mazos realmente basados en guardia. Y que no pueden pasar. Lo van a conseguir. Aunque esta carta no es excepcionalmente fuerte. Sí que es muy difícil de sacártela encima. Esto sí. Porque tendrá mucha vida. Desgarro del alma. Endorado. Qué guapo el arte. Qué pasada. Ataque del... Uh. Bien. Carta de monje mixta. Por 4-1 acción. Muy buena criatura aliada. Durante este turno. Obtiene más 3. Y absorción. Vale. Parece que quieren que los monjes se vayan más hacia la absorción. Ya lo indicaron con el guardián de la melena. Interesante. Vuelve en reverenciado. Ya no sé cuántas copias tengo. Porque esta carta también es también el mazo inicial que yo tengo. Dragón místico. Por 4-1-4-4. Con profecía. Un dragón buenísimo. Esta profecía es brutal. Dragón de ala helada. Cabro. Simplemente. Por 4-1-4-4. Números súper básicos. Pero muy eficientes. Esplena de sangre de los antiguos. Tengo un pilón de dragones ya. Por 6-1-6-6. Invocación. Obtienes... Vaso de magia máxima. Creo que el brujo control no se llama. En serio. Patrulla de fortaleza. Otro orco. Más tráiler para el mazo de orcos. Por 3-1-3-2. Al invocar robas una carta. Así tienes otras dos criaturas rojas. Encaja, pero... Trae del bosque. Hemos hablado del patrulla. ¡Oh, qué guapo! El arte de la patrulla de arcón de nieves. Mirad esto. Qué efecto más bonito. Sombra corrupta. Por 4-1-5-5. Con custodia. Al final de tu turno, si Sombra corrupta no tiene una custodia, sacrificada. Clásica carta con ventaja de números. Que tiene el handicap de desaparecer. Pero me parece que desaparezca es excesivo. O sea, la tienes que silenciar para que valga la pena. Tienes que ir reponiendo custodias completamente, continuamente, para que valga la pena. Y es que te está dando solo un más 1-1-1 de lo que son sus números básicos, ¿no? No me parece excepcionalmente fuerte. Aunque se pueden hacer con auténticas trastadas con él, ¿eh? Será muy divertido jugar con este espíritu. ¿Otra carta dorada? ¡Madre mía! Partizano de escama sombría. Y qué efecto más bonito. Este suave está muy bien, ¿eh? Épica y dos comunes, pero doradas. Letal. Invocación más 0 más 2 si tienes otra criatura con letal. Esta sí me parece buena, porque si convierte una 2-4, cumpliría con números y tiene letal. Así que es bastante eficiente. En combinación. Tutor de restauración. Por 4-1-3-4 invocación cura una criatura. De momento las curas no están muy fuertes. Igual que... En general no están muy fuertes, entonces no sé cómo encajará con... Con la nueva mecánica. Aprovechado del campo de batalla. Guardia rojo. Por 5-1-3-3 con carga. Asesinar. Pon un objeto al azar en tu mano. Puede asesinar, porque tiene carga, pero es prohibitivamente cara. Con carga sería como si fuera una 4-4. Y también tiene asesinar. A ver, realmente cumple por números, pero es que con su fuerza de 3 no puede asesinar a muchas cosas. Entonces... La veo poco versátil, y más si la tienes que sacar en un turno 5. Aunque quizá la mayoría de la mesa que tenga el rival no te la puedes cargar para sacar su efecto de asesinar, que sería interesante. Gastrónomo siniestro. Buenísima. Por 3-2-1, aparte de por el meme, que es en sí mismo. Invocación. Transforma a criatura enemiga con 2 de poder o menos en un bollo de canela. Tenemos counter para la maga del salto de daga, así que... Genial. Un poco cara por números, pero su efecto creo que vale mucho la pena. Segunda cometida del mago guerrero. Perfecto. Segunda artesana del imperio oriental, con su gerente arte. Aperitivo de medianoche. Me encanta esta carta. Por 2 es una 2-2 con profecía. Guardia. O sea, ya dos efectos ya cumpliendo de números. Último aliento. Tres efectos. Reduce en 1 el coste de un dragón aleatorio de tu mano. Es una carta neutral, ¿eh? O sea, se les ha ido la castaña de una forma increíble. Está dando tres efectos, números decentes por su coste. Y además, combinación con dragones. Con lo cual, esto puede ir en cualquier mazo de dragones, que es neutral. Me parece muy fuerte esta carta. Llamada al valor. Bien. Grito. Acción. Invoca a un héroe de Sovengard. Y cada vez ya sabéis que esto va evolucionando y después al nivel 2 invocas. Dos héroes y al nivel 3 invocas. Bueno, llenas la calle de héroes de Sovengard 3-3. Una carta muy buena. Solución de vitalidad. Por 1 una acción que otorga menos 1-1 a una criatura enemiga. No es muy allá. Es básicamente para mazos de acciones. Y yo creo que donde combina mejor es en el arquero. Pero por 0 tienes la maldición que es más eficiente. Vanguardia de la capa de la tormenta. El efecto está bien, pero tampoco es tan allá como los que hemos visto hasta ahora. Osoción de vitalidad. Acabamos de hablar de ella. Melodora para ciega. Por 1-1-1-1. Con absorción hurto. Obtienes 1 de magia este turno. Interesante. Aunque no es decisiva. Aterichador sombrío. Más falmers. Por 2-1-3-1. Con profecía invocación. Otorga cobertura a una criatura. Los falmers en general de números son débiles. Pero en combinación quizás alquemos algo decente. Uh, asalto del cruzado. Acción. Otorga a una criatura. Más 2-0. Perforación. Y asesinar y hurto. Roba una carta este turno. Se le estás dando perforación. Asesinar y hurto. Aunque en realidad es como si fueran 2. Porque solo podrás elegir entre una y otra. La edad es más 2. Cosa que no está mal. Y al cambio robas una carta. Uf, es interesante. Pero... Uf. Ahora por ejemplo en el metagame que hay ahora. No tendría mucha cabida. Si ahora vemos más cartas de cruzado que la acompañen. Para que el cruzado sea más midrange cargas. Funcionaría bastante bien esta carta. Pero lo que es el metagame de ahora no la utilizaríamos. Digo de ahora. Me refiero a la anterior a Aeros de Skyrim. Ahora vemos como cambia todo esto. Para que queráis estudioso por 1 en el 0-4. Al comienzo de tu turno. Ven la primera carta de tu mazo. Y puedes descartarla. Con lo cual te sirve para ir filtrando el mazo. Interesante porque... Por 1 tener un bicho de 4 de vida. Es muy difícil que se lo carguen. En su efecto no está mal. Para ir filtrando. Yalmo ya tengo. Patrullo ya tengo. Paisar tengo. Atalaya ya tengo. La Ud. Por 1. Más 1. Más 2. El portador es inmune a silenciar. Esta carta es muy interesante. Porque por 1 te está dando un valor muy bueno. El problema es que los objetos son muy débiles. Por tal como está planteado el juego. Porque pierdes una carta en una criatura. Que después se acarga muy fácil. Pero quizá esto cambie. Y además esto es un objeto de early contundente. Así que quizá tiene más huevo. Ladrón de sueños. Por 5-1 a 5-5. Invocación. Tiene una visión de 2 cartas hacia tu rival. Adivina cuál tienes en la mano. Si aciertas roba una copia de ella. Es una carta de apuesta, ¿no? Digamos. Esta mecánica no estaba hasta ahora. Me parece una mecánica interesante. Pero es que es muy poco probable que puedas adivinar. A mí se queda una pedazo de mano de 8 cartas. Es difícil que puedas adivinar que tiene una carta en concreto. Aunque no es imposible. Porque hay ciertas cartas que siempre suelen llevar y buscar los mazos. Así que interesante. Cuanto menos rompe escudos. Ya tenemos más copias de las que queremos. Atrae de los bosques con un arte precioso. Que no durará mucho. Porque ya sabéis que yo soy en ese sentido muy estricto. Y todas las cartas de las las quemo siempre. Para conseguir cartas normales y completar los sets. Doba de la voz. Por 7-1-6-4. Último aliento. Coloca un grito al azar en tu mano. Por números no cumple. Pero su último aliento es bastante fuerte. Lo que pasa es que viene un poco tarde. Veremos. Jaula de lobos. Por 6 es un apoyo que tiene 3 rusos y que al activar invocas a un lobo enjaulado. Que son cartas de más 2-2. Y que ganan más 1-1 por cada lobo aliado. Solo servirían en mazos de lobos. Interesante que pongan sinergias raciales con lobos. Porque ya las tenían. Pero no se pueden utilizar en competitivo. Ahora quizá esto cambie. Guardia de la embajada. Por 2-1-0-4. Con profecía de custodia y guardia. Están inclinando muchísimo el mago. A control. Muchísimo. De una forma abismal. Y ya es el mazo más utilizado de mago. Entonces yo creo que deberían haber inclinado más a intentar potenciar otros arquetipos de mago. Porque es que van a saco a intentar que el mago sea control, control y control. Las criaturas tienen mucha vida. Tienen todas profecía. Y será muy difícil pasar por el mago. Berserker del pálido. Por 3-1-4-2. Típico no ordínico agresivo. Cuando invoques a otra criatura con 5 de poder o más. Obtenemos 1-1 y perforación. Sinergía de nórdico. Es interesante para un mazo racial. Pero por números no cumple. Y su hace embajada. Atalaria de los cuchillos. Es una carta muy interesante. Pero ya tenemos. Sacerdote de los 8 ya tenemos. Es penal de los antiguos también. Pero es una carta genial. Atalaria del mar de los fantasmas. Nórdico. Por 3-1-4-2. Cuando invoques un dragón. Atalaria del mar de los fantasmas. Obtiene custodia. Interesante. O sea, custodia en una carta tan agresiva. Puede encajar bien. Y en un mazo de dragones. Y podemos generarlo. Esta va a estar interesante. Además que el arte me encanta. Un encuentro precioso. Fanática de Ulfric. Por 4-1-5-2. Más agresiva aún. Malditos nórdicos. Último aliento. Pon un hecha de batalla pesada en tu mano. Hecha de batalla pesada. Más 4-1. Uf. Último aliento muy bueno. O sea. Ya solo faltaría que tuviera carga. Ya sería la carta agresiva definitiva. Pues me parece muy bien este último aliento. Me parece que dar este objeto. Sobre todo por lo que os digo. El problema de los objetos es que estás gastando una carta. En una criatura que después se cargan. Con una simple jabalina. Pero si te la regalan. En el sentido de que te está dando una carta adicional. No la estás sacando del mazo. Ni estás perdiendo un drau por ponerle una... Un arma. Sino que la vas a obtener cuando esta muera. Pues bienvenidos. Es la manera de hacer que las armas se utilicen más. Trebonas ágiles. Matriarca del brillo de los antiguos. Spriggan. Por 3-1-4-2. Invocación. Pon un animal al azar en tu mano. Muy bien. O sea. Ya cumple por números. Es lo que os digo. Es que está lleno de cartas que por números cumplen increíblemente. Y pon un animal al azar en tu mano. O sea. Por malo que sea el animal te está dando ventaja de cartas. Muy buena carta. Ratera del riften. Por 4-1-2-2. Invocación. Revela 3 cartas al azar del mazo de tu rival. Elige una y roba una copia. Y el buen cristal de curación. Gigante valeroso. Y el taladio de cuchillas ya lo tenemos. Seguimos. Doba de la voz. Épica. Sombra corrupta. Ya dos copias. Ya os he dicho que me parecen muy allá. Pero bueno. No está mal. Cantador de velo brumoso. Protector de la carvana. Bien. Este sí que me gusta. Por 2-1-2-2. Cuando el protector de la carvana se mueve obtiene más 1-1. Carta que por números cumple. Además se puede ir bufando fácilmente. Y sinergia con demás cajitas. Así que. Digo muy seriamente que ahora los mazos monocolor van a recibir un buffo. Y lo creo sinceramente. Porque. Tenemos cajitas. Tenemos falmer que en el verde aportarán mazos monocolor. Tenemos varias opciones interesantes para que los mazos monocolor sean una opción a tener en cuenta. Una noche inolvidable. Otra carta relacionada con una misión de Skyrim. Me encanta que se den el lujo de hacer estos guiños. Pueden hacerlo porque su lore es muy interesante. Básicamente una acción que hace que una criaturalidad desaparezca. Dice literalmente que va. Quien sabe a donde aparece en la otra calle. Encadenada. Esto que parece una mala carta a priori. Es lo que os digo. Sirvirá. Para conseguir que los efectos de invocación se dupliquen. Es decir. Tú lo aplicas en una criatura. Desaparece. Vuelve a aparecer. Y aunque esté encadenada. Los efectos de invocación se vuelven a sacar. Por ejemplo. El encantador de velo grumoso. Al invocarse. Da más dos más ceros. Si tienes otra criatura con custodia. Si lo vuelves a hacer. Volverá a aplicar este efecto dos veces. Tercera copia de la artesana. Raúl místico. Segunda copia. No he hecho la unidad de la segunda copia. Mamut de cerro pedregoso. Por seis, una. Cinco, siete. Invocación. Roba una carta si tienes otras dos criaturas lilas. Uf. En este coste. No está mal. Pero en sí misma no es exactamente relevante. A no ser que tengas muy seguro que vas a tener dos cartas lilas. Y eso implica casi un monocolor. Y que en ese turno los hayas podido mantener. Veremos. Mentora de la guardia. Por tres, una, dos, dos. Con profecía. Guardia. Efecto de invocación. Otro guardia a una criatura de tu mano. A ver. Por números no cumple. La profecía hace que sea interesante. Y la guardia. Pero sigue siendo débil. Y dar guardia a una criatura de tu mano. Guardia es un efecto que a priori no tiene impacto directo en mesa. Entonces tú le estás dando impacto en mesa. Pero posterior. Es decir, a su salida. Para mazo de guardias funciona. Fuera de mazo de guardias no la acabo de ver interesante. Negación del hechicero. Que arte más bonitos. Acción. Silencia a una criatura y luego le inflige dos de daño. No está mal para limpiar. O sea, The Elder Scrolls Rations no funciona mucho con esta mecánica. Por ejemplo, tienes el... El golpe de fuego que por uno haces dos puntos de daño directamente. Pero el hecho de que silencie puede aportar un poco más de versatilidad. Realmente no está mal. Es una carta mixta por lo que veo de hechicero. Bueno. Veremos. Heraldo de acompañante. Por tres, una, tres, tres. Forma bestial. Se transforma. Vaya. Oterga a los hombres lobo aliados más uno más uno. Entonces, si conseguimos romper runa, se convertirá en una 4-4. Que bufará el resto de hombres lobo. Entonces, es interesante. Pero claro, se convierten solo cuando rompes runa. Entonces tienes que plantar mesa de varias cartas que se pueden transformar a forma bestial. Y luego, al romper una runa, se transformen todos y sacar bufo de esto. Muy buena carta, realmente. El problema que yo le veo es que no va a ser tan fácil transformarla en forma bestial como a priori parecería. Entonces, vemos realmente si hay formas de hacerlo eficientemente eso de transformarlas. Condicional de soledad. Por una, dos, dos. Pedazo de carta. Muy buenos números. Desgarro del alma. Ya tenemos. Hermano del escudo sombrío. Por tres, una, dos, tres. Que se transforma en forma bestial cuando se rompe una runa. Gana más uno, más uno y absorción. Otro heraldo de acompañante. Patrulla del cone de Asnibes. Y dragón místico. Creo que este ha servido para completar bastante los sets. Y de tres cartas. Hermano del escudo sombrío. El vidrio de vacún. Jugación. Gastrónomo siniestro. Joven sangre de dragón. Por tres, dos, una, tres, dos. Cuando el joven sangre de dragón mata... Bueno, la joven, ¿no? Porque por el cuerpo parece joven. Mata a un dragón, coloca un grito al azar en tu mano. Después de jugar un grito, joven sangre de dragón obtiene más uno, más uno. Es débil. Las cosas como son. Esto no va a matar dragones. Al menos de inicio. Los va a matar si... Lo combinas con hechizos y otras cosas. Así que a priori no es muy fuerte. Supongo que por eso lo han hecho en fase joven. Así que es cierto que su efecto es bastante interesante para después. Si tú consigues combinar y lo mantienes en el campo y vas tirando gritos, se va a hacer fuerte hasta poder cargarse el solo dragón. Es con independencia de que tú gastes otras cartas en quien lo consiga. Es interesante. Me encanta porque va totalmente con el lore. Pero, veremos. Aún no sabe... Aún a priori no le veo impacto directo y es un problema. Fechador sombrío. Aunque me encanta la carta, ¿eh? Me voy a ir por delante. Atalaria del mar, de los fantasmas. Hechicera de la corte. Por cinco, una, tres, cinco. Invocación. Roba una carta si tienes otras dos criaturas. Vale. Roba una carta si tienes otras dos criaturas azules. Están potenciando el monocolor bastante. Mentor barba gris, ya lo tenemos. Gastronomo sinistro. Fanática de Ulfric. Y paralizar. Vale. Un montón de repetidas. Desgarrar alma, paralizar. Sentidos de explorador. Bien, carta mixta. Por uno, mira la primera carta de tu mazo. Puedes descartarla y robas una carta. Uf. La carta de filtraje definitivo. Y está en... En... ¿Cómo se dice? Explorador. Que es un mazo que filtrar le va a venir excepcionalmente bien. Porque quiere conseguir las cartas adecuadas pronto. Ya que tiene mucha mecánica de RAM. Me parece una carta muy fuerte. Por uno. No se me parece excepcional. ¡Guau! Gigante de la escarcha. Por hecho, una 10-10 de color lila. Como no puede ser de otra manera. Las cartas lilas siempre tienen los poderes más potentes en número. Regeneración. Cuando una criatura se cura, obtienes la misma cantidad de salud. Uf. Creo que esto es básicamente válido en control. Y depende de muchas cosas. Cuando una criatura se cura, obtienes la misma cantidad de salud. Vale, está bien. Pero tienes que curar para hacer el efecto. No tiene un efecto interesante a priori como es regeneración. Claro, puede funcionar con el mismo, ¿no? Al regenerarse él puedes obtener esa cantidad de salud. Pero ¿quién lo va a atacar? Por otro lado, por 8 es una 10-10. Con lo cual, por números es excelente. Pero a una mantícora, por ejemplo, le pasa por encima de una forma abismal. Interesante carta. No creo que sea de las mejores legendarias. Pero me alegra que me haya tocado. Vamos a hacer combos interesantes con él. Aprendido de medianoche. Perfecto. Piso, hombre, o el gremio de ladrones. Por 3-1-2-2, que al invocar, robas la primera carta del mazo de tu rival. La sustituye por una baratija falsa. ¿Qué es una baratija falsa? Robas una carta... Robas una carta y la baratija falsa te inflige un punto de daño. Que es una acción de coste cero. Interesante. O sea, le haces un punto de daño tú, si lo he entendido bien. Le robas una carta. Le garantizas un draw negativo. O sea, aunque no cumpla por números, esto es bestial. Porque le estás garantizando un mal draw, un draw en el que se hará daño. Y tú te estás consiguiendo un buen draw. O sea, sea el que sea, robarle una carta siempre va a ser mejor que el que se roba una carta que simplemente le va a herir. Esta carta me parece genial. Y me parece que el monje control encaja increíblemente. Tutor de restauración en combinación con el troll que hemos conseguido antes. Drago místico. Ataque con fuga. Por 4 en acción, roba 5 cartas. Descartas tu mano al final del turno. Muy buena carta. Solo apta para controles que están potenciando mucho el control. ¿Por qué? Porque, claro, descartarte tu mano cuando tienes muchas cartas no te vale la pena aunque robes 5. Y tirar una carta por 4 es gastarte un turno en turnos early para básicamente conseguir cartas. Así que... También es verdad que te puede servir como motor de robo para mazos agresivos. En plan, vacías la mano a saco tirando todas las criaturas sin contenerte. Y atacando abismalmente, de golpe te la vuelves a llenar. Pero claro, estás perdiendo todo un turno. Por eso creo que en control puede resultar mejor. Pero es un motor de robo interesante y se están yendo muy al estilo Magic. Y me gusta porque va a ganar en complejidad. Berserker del Pálido. Atalaya. Horker Furioso. For 2, 1, 1, 3. Cuando Horker Furioso recibe daño, obtiene más o menos 1. No me gusta demasiado esta carta, pero para mazo de bestias puede valer. Guardian Reverenciado. Kauro. Reconstructor. Y dragón de escamas de hierro. Por 7, una 7-7 con regeneración. Más leña para el futuro dragón brujo que vamos a crear. Arresto. Por 7. Y además dorada. Aunque el efecto no es muy allá. Por 7 robo a una criatura enemiga. Pierde guardia y queda encadenada de forma permanente. Bueno, si tiene una carta super fuerte, pues se la cancelas, ¿no? Pero después le tienes que sumar un silencio para que valga algo. Porque encadenada permanentemente y con guardia. O sea, quitándole guardia no te sirve para casi nada. Y es muy cara esta acción. No me acaba de convencer. Encanto de lo vero brumoso. Rompe escudos. El arte sí me gusta aquí, en este caso. Bastante bien conseguido. Aunque ya tenemos varias cartas de estas. Y el moco en cuernos. Por 3, 1, más 2, más 3. Un objeto. Mamut de cerro. Y mentor a la guardia. Seguimos. Furia del dragón. Dragón de escamas de hierro. O más copias. Desgarro el alma. Ya tengo una copia incluso en dorado. O sea, ya tengo más de una copia en dorado, voy a decir. Salto del cruzado para tener la segunda copia, si no me equivoco. Relacionamiento oscuro. Por 3, sacrifico a una criatura para invocar una copia suya. Interesante porque, por ejemplo, cartas que pierdan custodia. O que pierdan cosas interesantes o que estén silenciadas. Esto básicamente rompe el silencio y vuelves a sacar una criatura. Por ejemplo, en el caso del amantico, ahora sacrificar y volver a invocar. Implicaría cargarte dos criaturas. Con lo cual, para mago control, me parece una carta perfecta. Aunque hay números algo ineficientes. Pero no está mal. Puetor de la carvana. Rompe escudos. Tengo 80 ya. Para el gris estudioso. Puetor de guerra blanca. Por 5, 1, 4, 4. Que se transforma en forma bestial y gana más 2, más 2. Interesante. Guardia de regeneración. Muy buena carta. A ver, depende de la condición. Eso que os digo. La debilidad de la forma bestial es que depende de que rompas la runa en el momento en que lo tienes en campo. Entonces, no tiene efecto directo. Pero en cambio sí que compensa porque te da más 2, más 2 y dos efectos. Así que, sobre todo el de guardia es demoledor. Tienen 2, 6 de vida. Aliento de fuego. Una acción que es un grito también. Inflige 2 puntos también a una criatura. Después infliges 4 y después infliges 10 a una criatura. El problema es que es a una criatura. Es un efecto poderosísimo como son todos los de gritos. Pero es que a una sola criatura tienes 1000 removals que ya se cargan. A una criatura sea lo fuerte que sea. Entonces, tienes gritos más interesantes. Yo no me lo he visto en el cristal de curación. Aquí ya con su efecto brillante. Vamos a por otro. Qué recuerdos de Skyrim, en serio. Cambio de la arquera. Bien. Tenía muchas ganas de tener esta carta. Por todos modos a una criatura aliada que luego infligirá un punto de daño. Si mueves a una criatura con letal, este punto de daño va a ser con letal. Así que, carta genial para mazo de letales. Buenas palabras me gustan bastante porque una guardia de 4 en turno 1 es tela marenena para que la pasen. Mejor a un grito de tu mano. Desgarrado de alma. Fantasma del culto del dragón. Por 1 es una 1-1-1. Ya tengo dos copias por el mazo de Alduin. Gasta toda la magia a tu disposición para jugar al fantasma del culto del dragón. Su poder y su salud serán iguales a la magia gastada. Es decir, es una carta hiperversátil. A más magia tengas, más poderoso saldrá. Así que, te vale para cualquier momento del juego. Guardia de la embajada. Por 2, 1-0-4. Compresión, custodia y guardia. Gente valeroso. Yermo, cuernos. Patrulla de la fortaleza. Haremos con el colegio lo de Tengi, Tengi, Falti, Falti. Con los cremos. Y legendaria en la cara. Por 6, el nido del devorador de mundos. Activo. Cuando invoques a una criatura de coste 7 o más, duplica su poder y su salud. Básicamente, ahora sí, definitivamente solo apta para mazos de control. Lo he dicho quizá 16 veces en el opening pack. Pero es que realmente es así. O sea, tienes que invocar una criatura de coste 7 o superior. Vale que duplicar su poder es increíble. Pero claro, tiene que estar esto en mesa. Y tienes que ir sacando. Cierto es que si está en mesa es demolador. Pero has perdido todo un turno 6 en tirar esto. Entonces, como esto es un poco tocado. No está mal, pero no me parece lo mejor de las legendarias posibles. Pero bueno, es una legendaria. No le vamos a echar ascos. Justicia Mayor de Thalmor. Por 3-1-1-3. Después de jugar una acción, invoco un solo de Thalmor 1-1. Bien, interesante para mecánica de Mago Tempo. Bien. Atalaya del Mar de... Bueno, Mago Tokens, más que Mago Tempo. Que no tiene por qué ser lo mismo. Atalaya del Mar de los Fantasmas ya tenemos las copias. Hermano del Escurso Hombrío creo que esta es la tercera. Fury Dragon tenemos 1000. Arresto tenemos 2. Y Gastronomo Siniestro ya tenemos todo el set también. Seguimos. Campeón de Imperial. Apoyo por 4. Invocación. Pon un Guardia Septim 1-2 con Guardia en tu mano. Los Guardias Leados obtienen más 1-0. Guardia Septim 1-2 con Guardia en tu mano. Los Guardias Leados obtienen más termas de uno. Claro, solo valdría el mazo de Guardias. Aunque es interesante porque realmente, si cada turno te va a generar uno de estos con Guardia, serás bastante impasable. Canguejo del Barro. Rompe Tobillos con Efecto Dorado. Por 2-1-3-2. Carta muy buena ya en números. Invocación inflige un punto de daño a tu rival. Me parece una carta magnífica en números. Y que sea neutral es increíble. O sea, tan buenos números en una carta neutral. No entiendo por qué lo han hecho así. Fanática de Ulfric. No quiere decir que esté roto porque realmente tienes otras opciones mejores. Pero si te faltan criaturas, esto es una criatura neutral que te puede funcionar bien. La Wood. Kauro. Y Muro de Palabras. Sigamos. Guardián de la Embajada. Campamento Imperial. Tutor de Restauración. Dragón de las Escamas. Creo que con esto completamos el tercer set. Dos de Ilusionista Hibernaria. Perfecto. Y Dragón de las Alas Ágiles. Aventurero Sobrecargado. Doval de la Voz. Cangrejo del Barro. Rompe Tobillos. Sigamos. Y Nogramacia Suprema. Una acción que por 8 transforma a todas las criaturas enemigas de una calle en Draux Concernados 2-2. O transforma a todas las criaturas aliadas de una calle en Draux Descomunales 5-5. Una carta divertidísima. Muy circunstancial. Excepcionalmente circunstancial para todo lo que cuesta. Pues que su efecto es bestial. Entonces puedes jugar alrededor de esto. Yo creo que más que para un mazo de... O sea, yo creo que es viable. Es una buena carta. Pero es más una carta para un combo así... Un mazo troll que ya traemos ya que la tenemos. Que no para un mazo competitivo. Al menos a priori sí la veo yo. Porque el mazo competitivo aquí depende de demasiadas cosas. Depende de que el rival juegue con piezas para sacar rendimiento contra él. O de tu jugar con piezas. Entonces no siempre lo vas a conseguir. Y es muy cara. Una acción del hechicero. Ilusionista. Hermano. Sí, hermano. Cangrejo. Rendir las almas. Por 4 es una acción que reduce el poder y salud de una criatura a 1. Bastante buena carta. Es como un silencio, pero peor. Porque le estás destrozando lo que es la salud. O sea, me parece buena carta, pero es esto. Es algo que va a un target. Y para tirarle algo a un target, pues prefieres tirar una jaulina que te lo cargas directo, ¿no? Y solo es un punto más barato que la jaulina. He fechado. De momento todo repetido. Iniciar el círculo. Por 2-1-2-2 con profecía. Forma bestial más 2-1. Me parece interesante porque la profecía lo hace digna de un mazo tipo aculsado, así agresivo o... O incluso arquero agresivo. Puede estar bastante bien esta carta. Pese a que ya os digo que las formas bestiales a priori me parecen un poco lentas. Pero lo que tiene buena esa es que es barata. Al ser tan barata, quizás, jugando un mazo agresivo, la puedes jugar en el turno en que realmente revientas la runa. Primera o segunda, si juegas muy agresivo, y sacas el rendimiento inmediato. Va a tener que me apreciar una gran carta, ya os lo he dicho. Sentido Explorador también es una magnífica carta. No está mal, nos encontramos muchas repetidas, pero es que hemos abierto un montón de sobres. Llamada al valor dorado, madre mía. Dragón de la cuna celeste, segundo del set. Maestro espadre también creo que es el segundo. Otro de fortaleza y jorker furioso. No está mal el sobren. Perdido medianoche, me encanta. Dragón tengo mil ya estos. Dragón de punta mellada. Por 6-1-4-4 de invocación. O targa menos uno o menos uno a una criatura enemiga. Cuando reduces el poder o la salud de una criatura, la reducción es de un punto adicional. Básicamente para mazos basados en maldiciones. Me parece una carta muy interesante. Por números no cumple. Pero un mazo tipo maldiciones, tipo el que se jugaba de goblins. Para potenciar ningún tipo de mazo que se basa en heridas. Puede ser bastante eficiente. A priori no lo es porque de entrada pagas 6 por algo que no te está cumpliendo bien. Pero en combo puede ser una carta que creo que puede llegar a devastar. Más que el sacerdote de dragón. Por 6, damas 2-2. Invocación. Activa la habilidad de invocación del portador. Por números no cumple, pero es una carta muy buena. Pensad que tenemos cartas con efectos de invocación increíbles. Mantícora, por ejemplo. Le duplicas a la mantícora la capacidad de destruir una carta. Le comentes una 8-8. Si, por ejemplo, tienen mecánicas de herida de entrada, lo duplicas. Por ejemplo, estoy pensando en ponérselo a la 4-3 verde que mata criaturas heridas. Si lo duplicas, la estás convirtiendo en una 6-5. Una carta inmensa. Y además estás cargándote dos criaturas y estando heridas. Así que... Es mala por números, pero su efecto me parece demoledor. Y si juegas alrededor de sacar con un mazo de armas esta carta una y otra vez, puede ser devastador. Hechicero de la corte es lo único medianamente interesante aquí, porque el resto ya tenemos todo el set completo. Arrestro, patrulla... El orco este también tiene un montón. Seguimos. Y todo repetido. Continuamos. Estamos completándose. Vamos a sacar un montón de... De polvos para construir cartas. Comandante pretoriana. Por 6-1-3-3. Invocación. Otorga más 2-2 las criaturas de tu mazo. Me encanta que hayan puesto ya mecánicas directamente de buffar todo el mazo. O sea, aquí estás dando las criaturas y ya directamente potenciar todo el mazo. Entra muy tarde. Para que esto tenga un efecto devastador. Pero en mazos main range puede ser algo realmente demoledor. Porque es que las criaturas de main range son muy eficientes, por ejemplo. Y estás consiguiendo que tengan mucha fuerza. Fuele del guerrero. Por 3 es una acción que otorga más 2-2 a una criatura y a un objeto al azar de tu mano. Simplemente buffas algo que esté en mano para sacarle más fuerza. A priori cumple porque estás cogiendo 2 targets para un solo hechizo. Le estás dando potencia. Pero es lenta. O sea, en el sentido de que estás buffando cosas de la mano. Lo que tiene es bueno que en un mazo de control tú tirarás esto y te quedará turno para tirar una carta que saldrá mucho más potente. Incluso te vas con el ojero. Me ha gustado bastante este sobre. Dos cartas muy interesantes. Tanto la furia como la centenada. Herodita perspicaz. Acto elfo. Por 5-1-2-3 con profecía. Inmogación. Roba una carta por cada carta que haya robado a tu rival en este turno. Uf. Muy circunstancial. Talalla antigua. Por 2-1-2-3. Cuando invoques a un dragón invoca a una centenada de draug 1-1 con guardia. Muy buena carta. Por números ya cumple. Y además en un mazo de dragones encaja perfecto. Artesana. Azote. Iniciada del círculo. Invenenador palaciega. Iniciada y invenenador. Creo que con esto completamos set. Fantasma del culto del dragón. Otra. Lo que pasa es que esto ya está en Alduin. Así que creo que ya las tengo todas. Incluso debo tener más de una copia. Chisera. Corte. Cauro. Dragón. Movimiento. Entre las sombras. Por 0. Mueve una criatura liada. Al final del turno vuelve a moverse. Muy interesante. O sea, por 0 aquí en un mazo de combo de movimiento. Puede estar genial. Armadura del dragón. Y jaula de lobos. Segunda copia de esta épica. Que solo funcionará en mazos de lobos. Y veremos si sacan otras mecánicas que pueda dar rendimiento. Continuamos. Siguiente sobre. Guardián bajada. Berserker. Pálido. Absorción de vitalidad. H de los ancestros. Por 7. Da más 4. Más 4. Invocación. Otroga más 4. Más 4. A la primera criatura de tu mazo. En realidad te está dando más 8. Más 8. Con su efecto. Así que por números cumple. Es un finisher. Pero un finisher muy caro. Kauro. Y dragón de las ágiles. Mentor barba gris. Aprovechado el campo de batalla. Mentor al guardia. Y ha echado a los ancestros. Segunda parte. Curioso que haya tocado seguido. No sé cuántas posibilidades debe haber de esto. Más siendo épica. Barra más. Por 5. 1. 3. 3. Carta. Dorada. Neutral. Legendaria neutral. Invocación. Elige 1. Permanencia. Obtiene más 1. Más 1 y guardia. Búsqueda. Coloca un daedra al azar. En tu mano. O pirueta. Obtiene carga. Carta muy versátil. Carta muy interesante. La historia detrás. Es de una misión de Skyrim. Es muy. Es muy genial. Esto en realidad es. Es un súbdito de. De uno de los grandes daedras. De los grandes demonios del mundo de Skyrim. Bueno. De Elder Scrolls. La verdad es que me encanta la carta. Es súper versátil. Lo que pasa es que. Bueno. Puede ser lo que necesites en el momento que necesites. O sea. Una 4-4 con guardia. No cumple pero está bien. Colocar un daedra al azar. Los daedras pueden ser muy potentes. Y pirueta. Obtener carga. Bueno. Puedes utilizar como finisher. No me parece una mala legendaria ni por asomo. Fuerza implacable. Bien. Grito. Y además con efecto. Anula la invocación de una criatura enemiga con 3 de poder o menos. Y campamento capa de tormenta. Qué buen sobre este. O sea. Me han tocado 3 doradas y una legendaria. Activo. Al final de tu turno. Si una criatura ha muerto este turno. Inflige 2 de daño a tu rival. Vigilante extender por 3-1-5-2. Super agresiva. Pengrejo del barro. Sacerdote de 8. Laud. Y mamut. Rompe escudos. Renacimiento oscuro. Épica. Ladrón de sueños. Ya hemos hablado de ella. Me parece una carta muy buena. Sobre todo porque por números ya cumple. Entonces el efecto que te da ya te compensa. Y en la noche inolvidable. Tercera copia quizá. O ya llevamos más de 3. Enixir de vitalidad. Usos 3. Activación obtienes 2 de salud. Perseguir pálido. Cangrejo. Reconstructor y azote. Continuamos para bingo. Campamento de capas de la tormenta. Al final de tu turno. Si una criatura ha muerto. Este turno inflige 2 de daño a tu rival. Ya la teníamos. Bueno. Es un apoyo bastante agresivo. Y basado en intercambiar. Puede funcionar en min range bastante bien. Ganzúa. Una carta muy interesante. Maestro de las sombras. También es muy buena. Ya tenemos una copia. Ganzúa por 2. Pon otra ganzúa en tu mano. O roba una carta y reduce su coste en 2 al azar. Motor de robo. Bastante eficiente. Duelo en la cima del mundo. Por si te otorga más 3 más 3 a una criatura aliada. Y los obliga a combatir contra la más poderosa de tu rival. Una carta que sí es verdad que es interesante que bufe. Pero ya os he dicho. Es que para removal contra otras criaturas. Casi te vale más la pena llevar jabalinos a otras cosas de removal directo. Trampera del bosque profundo. Por 1-1-1-1-3 con guardia. Encadena a criaturas dañas por trampera del bosque profundo. No está mal. Si consigues bufarla, esta criatura puede ser básicamente una carta que vaya deteniendo una y otra vez al rival. Muy buena para evitar agresividad. Y en el ámbito de arquera me encanta tener más copias. Revelando lo inadvertido. Acción. Pon 2 acciones al azar en tu mano. Arravezar, cangrejo y mamut. Inicia del círculo, guardián reverenciado, renacimiento oscuro. Artesana, furia del guerrero, segunda copia. Y desgarro del alma, copia número 80. De todas formas estoy bastante contento. Podría haber salido mejor los sobres, pero no han salido mal tampoco. Y aún nos quedan varios por abrir. Bien. Tenemos aquí el truco del mago. Por 3, inflige un punto de daño. Obtene 1 de salud y roba una carta. Robar una carta es interesante. Infligir un punto de daño es mecánica de abrir, pero en el mago... Bueno. Y para quedar que 3 de leyes y obtener un punto de salud. Es una carta que hace un triple efecto. Pero es que solo un punto de daño no es relevante ni en uno ni en otro aspecto. Entonces no me cabe convencer. Devorar. Destruye una criatura con 4 de poder o menos y otorga sus rasgos a un dragón al azar de tu mano. No está mal. O sea, sobre todo es básicamente válida en mazos de dragones. Porque si no es un removal que al final no mata criaturas superiores a 4, sino que inferiores a 4. Con lo cual no te acaba tampoco de resultar muy interesante. Sé que te quitas de encima cosas como la 3-6 que pueden ser molestas con guardia. Pero hay opciones mejores en removal. Dinamo de nano. Por 4, 1-2-1. Invocación otorga más 3-3 y guardia otra criatura neutral. Muy buena carta. Quizá los mazos de DM y los mazos neutrales tengan más cabida. Inicial al círculo. Pollo precario. Por 5-1-0-1. Último aliento. Y en esta calle de aldeanos furiosos 1-1. No está mal. Y está en combinación con cartas que pueden herir directamente lo que querramos. Como arquera del tiro rápido. Esa que hace un punto de daño donde querramos. Como Lucino. ¿Cómo se llamaba el bardo? El bardo lila que puede herir a las criaturas. Si sabéis como me refiero. Es una carta legendaria muy buena. Que al herir robas cartas. Dos pobres criaturas de aquí. Podría encajar bien con el pollo. Comandante pretoriana. Segunda copia. Absorción de vitalidad. Y berserker pálido. Vigilante de extender. Justicia mayor de los Thalmor. Espina. Aliento de fuego. Rompe escudos. Y llamada del valor. Maestro espadero. Revelando lo inadvertido. Pondres acciones al azar. En tu mano. Y el resto. Todo completo ya lo teníamos creo. Incondicional de soledad. Trampero del bosque profundo. Me parece una magnífica carta. Me apetece muchísimo utilizarla. Fuerza implacable. Segunda copia. Sin dios explodores. Creo que es la tercera ya. Vale. Desgarro. Todo lo teníamos excepto. Vencedora. Corazón de acero. Una orca. Por dos. Dos. Asesinar. Otorga más uno más uno. Los orcos aliados. No está mal. Buffo. Lo que pasa es que tenéis que ponerle un arma para potenciarla. Porque de base es muy difícil que esta criatura pueda asesinar a casi nada. Nicromacia suprema. Ya hemos hablado de su efecto y su potencial. Seguimos. Troll de las carchas. Por 4-1-1-6 con regeneración. Cuando el troll de las carchas recibe daño obtienes la misma cantidad de poder. Tienes que conseguir que reciba daño si o si. Al no tener guardia. Puedes otorgarle guardia y eso lo convertiría en una carta interesante. Pero depende de demasiadas cosas. Si le pones guardia es una carta muy buena. Porque les va a costar mucho pasar por aquí. Pero sin ella es una carta mediocre de entrada. La ampera completamos el set de esta buena mujer. Asalto del costado. Sombra corrupta. También completamos el set. Vencero al brazo de hierro. Iniciar el círculo en dorado. Que efecto más bonito tenía. Estoy yendo rápido porque también temo que ninguno de vosotros se haya quedado a estar al final. No lo parezca. Gigante de Stendhal. Me parece que el arte es buenísimo. Me recuerda mucho a la chica de esa pelirroja del Juego de Tronos. No voy a hacer ningún tipo de spoiler al respecto. Pero la cara me recuerda mucho. No sé ni si incluso estará basada en ella. Pide Asombrero del Gremio de Ladrones. Segunda copia. Una magnífica carta. Legendario en el último sobre. Acechador serpentino. Dragón. Por 4-1-4-4. Asesinar. Más 2-0. Puede moverse para atacar a criaturas de la otra calle. Puede moverse sin decir que físicamente se desplaza. Porque si es una carta increíble. Es una brutalidad de carta. Tienes mecánica de mover. Que se puede bufar al hacerlo. Te mueves para esquivar a aquellas criaturas que te pueden matar. E ir a por criaturas débiles en la otra calle. Me parece un pedazo de carta. Qué buena legendaria final. Muy buena legendaria. En serio. Esta me ha gustado un montón. Y aquí empezamos con... Estos sobres especiales. Que nos regalan una legendaria sí o sí. Y nos dan viaje a Sovengard. Por 7. Añade todas las criaturas de tu pila de escartes a tu mazo. Otra vez más 5 más 5. Y reduce su coste en 5. Una carta demoledora. Como la juegues. Después de un tiempo el rival. Prácticamente es GG. A no ser que la juegues en el turno. Aunque ya él ya te tiene con otras cuerdas. Y ya aunque tienes criaturas muy potentes. Ya no te salvarán. Me gusta mucho. Vamos a por otra. Brinjolf. Bien. Un mazo que ya no compraremos. Por 5. 1.4. 4. Con absorción. Cuando una criatura aliada. Lleve a cabo un hurto. O consuma. Obten 1 de magia este turno. Me parece una legendaria magnífica. Ya os lo comenté en el vídeo. Analizando los spoilers de estas cartas. Alto Hordgar. Parece que nos tocan edificios hoy. Por 4 es un activo que cuando invocas a una criatura. Su poder se iguala con su salud. Vale. Con esto haremos que todos los. O sea que por ejemplo cartas como la 1-6. Que es un troll. Se convierte en una 6-6. Interesante. Aunque no depende de sí misma. Pero el efecto nevado es genial. Y a ver cuál es la última legendaria que nos toca en esta apertura. Hc. Segunda copia de acechador serpentino. Endorado. Me parece genial esta carta. Hubiera preferido otra. Pero bueno. Ya tenemos dos del set. Así que. Una magnífica carta. Y bueno. Con esto terminamos. Lo que sería el. El opening pack. Me parece que. Que Heroes de Skyrim. Es una expansión que va a cambiar muchísimo. No solo el metagame. Que obviamente por todo el montón de cartas que pone. Sino la forma de jugar. Y es que en realidad te estás poniendo. Muchísimas cartas ya de un valor numérico muy bueno. Y estás sacando nuevas mecánicas. Más al estilo Magic de. Ahora descarto. Ahora buffo las cartas que están en el mazo. Ahora vuelven. Ahora reaparecen. Lo cual lo hace interesante. Estoy muy emocionado. Vamos a. A empezar a jugar enseguida. Y a empezar a crear mazos enseguida. Espero que os haya gustado este opening pack. Y bueno. Nos vemos ahora en próximos vídeos legendarios. Y de seguro uno seguido. En el que os mostraré. Como juego. Con el mazo que me han dado. De Anduin. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!